Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y vaya naciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser de añora? Con prenecí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Vuelve para siempre, mi amor te espera Junto al lago azul de Ipacaray Huñatay 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 Gracias por ver el video.